De su lado, el Senado de la República aprobó unanimidad del estado de emergencia por 12 días, tal y como fue enviado de la Cámara de Diputados. Vamos a hacer contacto con Rafael Lara y nos presenta los detalles de este y otras informaciones. Adelante, Rafael, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. La consideración es del senador por la vega Euclides Sánchez, que considera además que debe haber una mayor protección para las personas con dificultades para alimentar a sus familias. El gobierno ha estado dando una muestra de manejar con mucha eficiencia el tema. Lo que sí nosotros hemos dicho es que hay que atender los sectores vulnerables y hay que seguir implementando las pruebas como garantía de atendernos a todo el territorio nacional y controlar los casos de COVID en donde quiera que existan. Se recuerda que el jueves 28 de mayo el Senado aprobó los 25 días de la ampliación del estado de emergencia solicitado por el Poder Ejecutivo, pero dos días después en la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición forzaron la modificación a dicha resolución y solo aprobaron 12 días. Pienso que la posición del gobierno, y sobre todo no por lo que las palabras puedan decir, sino por sus propios hechos, han sido de una entrega y un compromiso para hacerle frente a esta situación y colocarse al lado del pueblo dominicano con una serie de medidas que ha estado tomando un respaldo frente a la situación de aislamiento, frente a la imposibilidad y la pérdida de trabajos, frente a este acuartelamiento, a esta situación que es evidente y se observa en el mundo, se observa en todas partes, no hay una nación en el mundo que posiblemente no esté haciendo exactamente lo que está haciendo aquí. Pienso que lo más importante en este momento y siempre debe ser el pueblo dominicano, la salud de la población. Si las circunstancias lo ameritan, yo entiendo que debe de prolongarse el estado de emergencia. Si para controlar el crecimiento de la pandemia hay que mantener el estado de emergencia prolongado, debe mantenerse, independientemente de los intereses particulares que tenga un sector de la población. Tanto la oposición, como el partido oficialista, como las fuerzas del pueblo, las iglesias, debe de hacer un consenso entre todos, buscar lo que puede resolver el problema del coronavirus o COVID-19 en la República Dominicana. Porque se está tratando de la salud de nosotros, los seres humanos, es algo muy delicado. Pero esta será la última vez que ustedes van a aprobar estado de emergencia, porque en la Cámara de Diputados la oposición dijo que ya iba a ser la última, que no van a aceptar ya más estado de emergencia. ¿Usted está de acuerdo con esto? Dios quiera que sea la última vez, pero yo no puedo decirle eso, yo no tengo el control de lo que es una pandemia. Nosotros todos estamos conociendo lo que es una pandemia ahora, la última fue en 1918. La petición del Poder Ejecutivo se concentra básicamente en garantizar las medidas que mantengan el distanciamiento social, así como también que se viabilicen las siguientes fases de la apertura económica, cuya segunda fase inicia este miércoles. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.